Está ganando México 4 a 2 en el comienzo, ahí está Bonilla, se le pone posteado, la descarga, buena entrada Cuarto punto de Figueroa, Miguel Figueroa Buena defensa de Bonilla, claro se encontró con el hombre grande, buena descarga para Flores, el tiro corto Y ahora la corrida, llega Bonilla arriba, la deja con mano izquierda Pero claro, hay que tener en cuenta algo, no estaba Bonilla en el equipo mexicano Que ahí está con el balón, que va la pintura, el lanzamiento, ahí está Grullón con el balón A ver si acepta la cortina que le da Silveiro, uy que tapón bárbaro, que se llevó El rebote para Dominicana, una salida que viene sucia la corrida de Peña, descarga para Medina Bonilla parada, tiro va de 3, sí, triple Anotar puntos, y ahí está Pimentel que ataca la pintura, buen tapón, de Bonilla Lo fue a buscar bien arriba y ahora corre la cancha y va contra el canasto Y se queda del Real Madrid, se fue al Barcelona O sea, compañero de Messi, del club Claro, cuando pasó a hacer esa marcación, presión, cuentas, pelotas, recuperó República Dominicana con esos pases Acevedo con la pelota Ceballos que pedía, posteado, ahí se levanta debajo del canasto, el doble Bonilla, ataca la pintura, va arriba y no puede De remate, el ex jugador se vuelve a achicar Triple para Argentina Para abrir el marcador para los argentinos y ponerlos al frente La entrada de Bonilla Va de 3, Maglietti afuera, el rebote Lo baja Bonilla, el alero del Barcelona que sale él manejando el balón Ataca la pintura, va arriba con tablero Con que México es un equipo de baja estatura Que no tiene muchas referencias para el juego interior Hay un jugador argentino, por eso tiene que reponer México Cruzan el balón para Acevedo Durmió, tenía todo liberado para la conversión Ahí va Bonilla, buena defensa de Argentina Sin embargo, penetra entre dos y saca Falta, Argentina sabe que es Bonilla que falló a los tres tiros De la garza en el ataque mexicano Cruza el balón para Bonilla A punta, va de 3, sí, triple A participar de un torneo amistoso En el que Bonilla tuvo una actuación sensacional La descarga para Robérez, va contra el canasto Falla, él mismo toma el rebote ofensivo Se levanta y recibe el tapón de Bonilla Que a su vez asegura el balón Y sale manejándolo Claro, falta de Maglietti Quimos jugó la última temporada ¡Uy, qué buen tapón que le metió! Bonilla a Cáfaro La corrida del alero mexicano Va contra el canasto Cruza el balón para Figueroa Que a punta, va de 3, sí, triple 19 Ahí el lanzamiento de Gorocito La corrida de los Cancha Flores Uy, la pasó para el otro lado Con cuánta fuerza Departido porque también está con 3 faltas Vino tercero en el 2015 Y bajó al cuarto lugar Primera vez que no entró al podio Y 8 rebotes Tiene Ceballos Ahí está Bonilla Recibe la cortina Que le daba a Flores Rompe y descarga Va Ceballos De 3 Lanzamientos propios Y siempre está pasando la pelota Ahí parada Tiro y saca la falta De Forestier Dos rebotes Y una asistencia O Brian Ceballos Con 10 Dos jugadores que ya están En el Olimpo Del deporte argentino Cuando Conradi recibe O Erick Barea No entró hoy No, no ingresó Sí, verdad El lanzamiento De Bárbaro que le metió Ceballos Tremendo Tapón Y ahora El que quería Segundo intento para él Ahora Bonilla parada Tiro y mete Sí, triple Permitiría evitar A Canadá En el cruce De cuartos de final Roveres que va Contra el canasto El tapón de Bonilla Balón para México Corre la cancha El conjunto mexicano Abren para Ceballos Va de 3 A 4 En las asistencias Es el líder Con 8,7 por partido Y ahí va Bonilla De 3 Sí, triple Por el perímetro De México Bonilla Lo saca a Calambey Lo deja atrás La tira volada Falla Él mismo carga el rebote A ver si define Buen toque corto Para Flor 56% En triples Y Yarp Los dos escoltas Del equipo Con un 50% Cuando ahí fallaba Figueroa Y cargaba él mismo Al rebote largo Ahora Recibe Bonilla La defensa Que le da espacio Va de 3 Otros enfrentamientos De cuartos de final Serán Entre Estados Unidos Y Puerto Rico Entre Uruguay Y Argentina Canadiense Va Jackson De 3 Afuera El rebote Lo gana bien En el ataque Calambey Que buen tapón Que le metió Bonilla Otro más Fantástico Lo de Bonilla Que va de cabeza Al piso Salva La dos minutos De esta primera mitad Canadá Gana por 5 Pero la posesión Es de México La tiene Bonilla Va por línea final La deja arriba Exacto 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 Pero uno es puertorriqueño Y otro es mexicano Ahí él la mete tapones Entonces todas cuestiones Que tienen que ver Con esas estadísticas Que le dan valoración Si quiere tener Proyección Como en algún momento Como jugador profesional Uy que tapón Bárbaro Que le metió Bonilla A partir del martes próximo Uno de los Solo 6 extranjeros Que participarán Que buena Que asisten Está Ceballos Acevedo Figueroa Que no puede sacarse La marca Encima de Clayton Lo van a doblar A Bonilla El jugador mexicano Para aprovechar La ventaja Y ahora Muchísimo mayor Por eso Se valora mucho más Lo que Bonilla hizo En este partido Que en los juegos anteriores Ahí va Bonilla Sofre fan Si cae derrotado Como todo En la reclasificación Insistimos La salida Bonilla Ataca Va arriba Y anota Ahí está con el balón Leoni Mota Ataca La pintura Lo deja Uy que tapón Barba Los dos primeros puntos Para Mota En este partido Lleva 8 puntos De promedio En el torneo La competencia que tiene Como tope A jugadores nacidos En el 2003 Y ahí el robo La corrida de Bonilla Va contra el canasto Doble Podemos decir Que tenía la obligación De la clasificación Primero porque se trata De Brasil Que es un equipo Históricamente poderoso Ahí está Con la pelota Medina El corte De Bonilla Muchos errores En el manejo De la pelota Para Brasil 7 para Brasil 7 El rebote Lo pelean varios Y lo termina ganando Ochoa Que sale con pase largo Llega Bonilla Llega Bonilla Uy lo hizo pasar de largo A Mota De Brasil Y ahora agarraste Porque viene México Y se va Bonilla Contra el canasto Aguanta la carga Y saca A la línea entonces Bonilla El jugador Que emigró De México A España Con el balón Ceballos Quiere la penetración Bonilla La tira volada Falla El mismo Al rebote Descarga Con Ceballos Que amaga Se levanta Sale Después de tomar el rebote Manejando la pelota Bonilla Corre la cancha Descarga para Cebedo Lo deja De 3 afuera Rebote largo Llega Farías Y corre en 5 Contra 2 Es negocio para Brasil Y se metió Quivoca de la Garza La respuesta 4 contra 2 Es negocio para Brasil Uy el tapón Hoy en el quinto partido Bollis Chocaba contra Ceballos El tapón Ya lo hace Lo doblan a Bollis Sin embargo puede descargar El balón con Leone Quiere atacar la pintura Tira forzado Lo tapa Los invitamos A disfrutar De este partido Entre Uruguay y México Por el Séptimo puesto Al subcampeón De Centroamérica De acuerdo a los torneos Regionales Del año pasado En la Equipo uruguayo Que vuelve a perder El balón La corrida De Ceballos Corrige Va de 3 afuera Rebote de Bonilla Que es muy alto Para Y tiene mucha movilidad Muy buena asistencia Y dale contraataque Otra vez El ataque rápido La Yechoa El paso adentro Falla Y el rebote Que lo gana Bonilla Pero abajo También Es alto Es alto Pero además Tiene Acti Internacional Para categorías Menores De la Federación Internacional De Básquetbol Cuando Bonilla Logra De los 8 mejores Equipos De Paisandú Se pasaba de largo Ubal Y la puerta de atrás Vesio Reaccionó bien Ochoa en defensa Y ahí el pase largo Para Bonilla Llega Canasto Pasado Contablero El 2 de video El capital de plata Ahí el gancho Arriba de Bonilla Que pide Rápido En la corrida Bonilla Va arriba Uy que tapón bárbaro Que le metió Ubal Y ahora pelean varios Y en el segundo Una acción Positiva De Bonilla Que siguió Peleando el rebote En ataque Y en uno de ellos Logró el tapón Y ahora Ahí está Bonilla La defensa hundida Va de 3 El balón Figueroa Junta marcas Descarga para Bonilla Que va arriba La tira volada Ahora